¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero y lejos de ti ¡Viva México! 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 Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todo me dicen en negro ¡Viva México! 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 Ay mamá por Dios, por mi corazón el gol Que me siga la toco ahora, que me toquen el que viste Después se vino a perdido, y por último el dorito Pa' que vean como le grito Ay, 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 ay ¡Que viva Rito! ¡Que se escuche el grito fuerte! Ay, 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 ay Gracias.